Yo ya había estado por ti, en cualquier lejana ciudad Solo por instinto sabiendo amarte, el sol y siempre ya junto a ti No puedo vivir y vellarte muy bien para el mar No puedo ahora estar cansada de esperarte Hoy no, mi vida no, no cuando voy No regresas y quédate, no vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame, mi vida no te creo, amor Te bebas y todavía no hay buras que eres La última, es mejor si yo me fío Espíritu a noche, en cada estrella tu reflejo y no 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 mi vida no 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 tu amor tu regresas o quédate tu vigo ya tu estrella vengo bien mi vida no te creo amor te debas y todavía te juras que la última espertacita no 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 voy a vi quédate 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 a cko he utan c quédate quédate ¡Gracias!